Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa a última hora. Rusia debe retirar las tropas si quiere que renunciemos a la OTAN. El mandatario ucraniano dijo en una entrevista a medios rusos independientes en la que cuenta detalles de la negociación con Moscú. El Kremlin ya prohibió su reproducción en Rusia. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Zelensky insistió con que Rusia debe retirar sus tropas del país antes de que se firme cualquier documento sobre la no adhesión de Ucrania a la OTAN y las garantías de seguridad que a cambio exige a Kyuub a varios países como Turquía y el Reino Unido. Necesitamos un acuerdo con el presidente Putin. Los garantes no firmarán nada si hay tropas. Adelantó en una entrevista con medios rusos independientes, entre ellos el portal Medusa y periodistas de la cadena de televisión prohibida del diario económico. Como era esperar, el Kremlin prohibió la difusión del material en toda Rusia. En la entrevista, el mandatario ucraniano afirmó que es imposible que los líderes del Reino Unido, Boris Johnson, de Estados Unidos, John Biden, de Polonia, André Duda y de Turquía, Recep Edotgan, suscriban cualquier documento como posible, garantes mientras esté en marcha un conflicto. Confirmó además que está dispuesto a aceptar el estatus neutral y no nuclear del país, tal y como exige Rusia a cambio de unas garantías de seguridad. Esto está siendo trabajado profundamente, pero no quiero que sea otro documento como el memorando de Budapest de 1994 que concedió a Ucrania garantías de seguridad a cambio de la renuncia al arsenal nuclear heredado de la antigua Unión Soviética y que Zelensky ha dicho que quedó en papel mojado. Nos interesa que sea un acuerdo serio. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y no me gusta también para apoyar a nuestro equipo. Gracias por estar acá. Noticias al día. El presidente Putin ha subestimado realmente la unidad y la fuerza de la OTAN y de la Unión Europea. y de todos los que creemos en la democracia, en el Estado de Derecho y en el orden internacional basado en normas. Porque estamos unidos en la imposición de unas sanciones sin precedentes a Rusia, pero también en la prestación de apoyo a Ucrania, que le ayuda a resistir la invasión de las fuerzas rusas. ¿Es el presidente Putin un criminal de guerra? Lo que hemos visto es que se ha atacado a civiles. Se han atacado infraestructuras civiles, dos escuelas, hospitales. Y cualquier ataque deliberado contra infraestructuras civiles, contra civiles, será un crimen de guerra. Y por lo tanto, creo que es extremadamente importante que la Corte Penal Internacional haya abierto una investigación y que los responsables rindan cuenta. Y esto subraya la importancia de que esta guerra debe terminar. Y para terminar, para que Putin termine esta guerra mañana, debe retirar sus tropas y comprometerse de buena fe en los refuerzos diplomáticos. Y esta semana se trataba de mostrar apoyo. Por supuesto, el presidente ucraniano Zelensky se unió a la reunión virtualmente. Dijo que quiere el 1% de las armas de la OTAN. ¿Es esto factible? Lo que se puede hacer, la OTAN ya lo está haciendo. Proporcionamos a Ucrania apoyo financiero, apoyo a largo plazo y también apoyo militar. Ahora estamos proporcionando armas antitanque avanzadas, sistemas de defensa aérea. Tenemos que recordar que los aliados de la OTAN han entrenado al ejército ucraniano durante muchos años. Decenas de miles de soldados que ahora están en el frente. Así que el ejército ucraniano está mucho mejor equipado, mucho mejor entrenado y mucho más fuerte ahora que en 2014, cuando Rusia invadió por primera vez. Es ante todo el valor de las fuerzas de defensa del ejército ucraniano que está marcando la diferencia en el campo de batalla. Pero el apoyo de sus aliados es un factor crucial que les permite resistir a las fuerzas rusas invasoras. Y vemos el efecto de las armas y el apoyo que hemos proporcionado. Y esta semana la OTAN ha anunciado que activará el grupo de trabajo conjunto de defensa química, biológica, radiológica y nuclear. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Cuán preocupados deberíamos estar? Bueno, estamos preocupados. Pero al mismo tiempo estamos enviando un mensaje a Rusia de que cualquier uso de armas químicas, biológicas o nucleares cambiará fundamentalmente la naturaleza del conflicto. Será una violación flagrante del derecho internacional y tendrá consecuencias de largo alcance. Así que esto es algo muy serio. Y esa es también otra razón por la que esta guerra tiene que terminar, porque es una guerra peligrosa. Es una de las crisis de seguridad más graves en las que hemos estado en décadas y por eso estamos imponiendo las sanciones a Rusia. Estamos prestando apoyo a Ucrania, pero también estamos aumentando la preparación y la presencia de las tropas de la OTAN en el flanco oriental de Europa. ¿Y esta fuerza especial de la OTAN sería capaz de proteger a Ucrania y, por supuesto, a los aliados de la Alianza de un posible ataque químico? Nuestros mandos militares tienen algunas medidas para proteger a las fuerzas de la OTAN y tenemos más tropas en la región oriental de la Alianza. También tenemos algunas capacidades para ayudar a las autoridades civiles a enfrentarse a las armas químicas o biológicas o a sus efectos. Además, estamos proporcionando cierto apoyo a Ucrania en lo que se refiere a equipos de protección y otros medios para protegerse de las armas químicas o biológicas. Y todo esto, por supuesto, costará dinero y hemos visto a los miembros de la OTAN meterse la mano en el bolsillo. Están poniendo dinero sobre la mesa, como han dicho los belgas, que destinará mil millones de euros en gasto de defensa. ¿Cuánto costará todo esto a los contribuyentes? Porque parece que esta guerra podría durar un tiempo. Nuestra seguridad no es gratuita y hemos visto en el último año, especialmente desde 2014, que las tensiones han aumentado. Hemos visto a Rusia usar la fuerza contra Ucrania, primero anexionando ilegalmente Crimea, luego desestabilizando la parte oriental ucraniana, en el Donbass, y ahora la invasión en toda regla de Ucrania. Rusia también ha amenazado a la OTAN, exigiendo que retire toda su infraestructura y todas sus fuerzas de la parte oriental. Así que tenemos que invertir más en nuestra seguridad. La buena noticia es que los aliados de la OTAN están haciendo exactamente eso. En abril de 2014 tomamos la decisión de aumentar el gasto en defensa. Desde entonces, todos los aliados de la OTAN han aumentado su defensa. Hemos añadido en total 270.000 millones de euros extra. Eso nos ha hecho más fuertes y vemos que tenemos más capacidades. Esa es también la razón por la que hemos podido desplegar un número significativamente mayor de tropas, y más y más aviones en el aire para asegurarnos de que no haya lugar a malentendidos en Moscú en lo que se refiere a la disposición de la OTAN a proteger a todos los aliados de la alianza. Sobre la base, el principio básico de uno para todos, todos para uno. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.